Yo voy a compartir con ustedes mi historia de ella, mi historia, mi historia como es publicista y hoy un amante de la mente humana. Esto se llama estamos ciegos, porque después de tantos años de dedicarme a cómo comunicar y cómo conectar con la gente, me di cuenta que yo estaba ciego. Y la verdad es que el último trabajo que hice como publicista era una gran campaña, la cual tenía que salvar un producto por consecuencia a una empresa, por consecuencia a más de dos mil empleados. Y esa campaña dependía si seguían o no seguían adelante, entonces fue un momento de verdad. Y recuerdo que presenté tres storyboards, tres propuestas, y una de ellas era la favorita y el presidente de la empresa me preguntó, Jürgen, ¿estás seguro que esa campaña va a funcionar? Porque si no funciona, esto se acaba. Y yo decía, ¿a qué se refiere que se acaba? Si tuviera que despedir a toda esta gente y vamos a cerrar la empresa porque ya no podemos seguir adelante, es la última oportunidad que tenemos. Entonces realmente confío en ti y quiero que me digas, ¿esa campaña está seguro que va a funcionar? Y la respuesta fue sí, sí va a funcionar, arranca, lanza, confiere. Bueno, cuando fui a la casa y en la noche puse la cabeza en la almohada, me pregunté, Jürgen, si ese fuera tu dinero, esa fuera tu empresa, ¿hubieses respondido lo mismo? Y la respuesta fue no. Y en ese momento entré en crisis. Sentí un conflicto ético fuertísimo y decidí retirarme del mundo de la publicidad. Donde me agoté, me cansé de pasármela adivinando y era de los buenos, pero todo lo que hacíamos lo hacíamos adivinando. Y esto fue hace 15 años atrás. Hoy yo soy coach de las agencias de policía más importantes en el mundo y siguen adivinando 15 años después. Por eso este libro, esta conferencia, este movimiento se llama Estamos Ciegos, porque no entendemos cómo funciona la mente humana. Y al no entender cómo funciona la mente humana, no entendemos cómo ella nos puede beneficiar en todos los aspectos. Así que estudiamos todo, aprendemos todo, leemos de todo. Pero ¿cuántos de ustedes realmente han leído de neurociencias cómo funciona este maravilloso sistema, la parte más importante del cuerpo? Estamos en una era donde el conocimiento científico y neurocientífico de la mente humana está ayudando a tantas categorías, sectores y a tanta gente como no se pueden imaginar. Estamos en el momento de la neurociencia avanzada, aplicada al mundo, a los negocios, a la felicidad del ser humano, etcétera, etcétera. Y esta conferencia trata de eso. Estamos ciegos. No tenemos la menor idea de qué queremos. Y cuando hay mucha persona y por qué comprarse tal cosa, lo que él te va a decir, hay una posibilidad del 85% que te está mintiendo. Porque no sabemos, no sabemos, no podemos expresar realmente por qué nos conectamos y compramos las cosas. Y por eso es tan importante entender los principios básicos, cómo funciona el cerebro humano, para poder conectar profundamente en el mundo de los negocios, y por qué no decirlo, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Algunas pruebas de ceguera. Y estos Estados Unidos que se supone que son los mercados más exitosos del mundo. De cada 10 comerciales de televisión que se producen, solamente 4 cumplen las expectativas del cliente. De cada 10 lanzamientos de nuevos productos, solo 2 llegan a la meta planeada. De cada 10 promociones, solo 5 logran cumplir en los objetivos. De cada, no sé, ustedes me pueden decir. De 30 personas que ves para auspiciar, ¿a cuántos auspicias? ¿3, 4, 5? Bueno, de eso trata esta conferencia. ¿Cómo podemos lograr que de esos 30, 18, 20, se mantengan en el sistema y de forma totalmente activa y exitosa? De eso trata, de eso trata esta conferencia. 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan. Solamente el 6% funciona. El mundo está complicado. El mundo de los negocios es complicado. Hay mucha competencia, hay mucha información, hay mucha gente peleando por los pocos billetes. Y por eso fallamos tanto. ¿Cómo hacer que ustedes sean más innovadores y más exitosos? ¿Cómo hacer que fallen menos? ¿Cómo hacer para que ustedes puedan conectar con la gente de forma más efectiva? Kodak. Kodak. Aquí tengo un souvenir. Miren esto. Esto de aquí es un rollo. ¿Recuerdan esto? Hace menos de 10 años atrás, casi todos nosotros usábamos este rollo. Yo trabajaba para Kodak. Por años trabajé para ellos. Hasta que los corrieron a todos. Y los corrieron porque ellos insistían y decían y decían que la gente no iba a dejar el rollo. La gente decía que quería el rollo y la gente quería el rollo y quería el rollo y quería el rollo. Obviamente si tú comes del rollo, lo último que vas a hacer es matar al rollo. Y gente como yo les dijo, señores, o matan el rollo o el rollo los va a matar a ustedes. Pues no les gustó lo que les dije. Pues no mataron el rollo y el rollo los va a matar a ellos. Hoy están quebrados. Hoy Kodak es una empresa quebrada. Este Chapter 11, protegida por el gobierno de los Estados Unidos, es una empresa quebrada. Cuando yo trabajaba para ellos eran dueños del 79% de participación de mercados. Hoy son dueños del 8%. Y eran los reyes, y era un monopolio, era el imperio Kodak. Señores, esto es como, es una lección de que entiendan que tú puedes ser bien exitoso ahorita. Pero en solamente dos o tres años, puedes estar fuera de la jugada. Por eso es tan importante que se capaciten, aprendan, trabajen duro y estén en contacto, en contacto y sensibles y aprendan a leer a la gente. Me doy cuenta cuando conozco gente como ustedes, que echan el mismo cuento y el mismo cuento y el mismo cuento a diferentes personas, y el cuento no es efectivo para todos al mismo tiempo. Lo primero que tienen que entender es quién está enfrente. Y después tienes que entender cuál es la estrategia, tienes que tener varias, tienes que tener la habilidad para poder conectar con cada una de esas personas. Porque no somos robots. La muñeca Bratz. Ustedes, por ejemplo, las mujercitas, son la última generación Barbie de este país. Hoy las niñitas ya no quieren ser Barbies, no quieren ser bellas y casi perfectas. Hoy las niñitas quieren ser Bratz. O hay algunas todavía un poquito más aceleradas, quieren ser Moxie Girls. La muñeca Bratz no quiere ser bellas y casi perfectas. Eso no le late, eso no es bacán. Ella quiere ser lo más chévere del mundo. Ella quiere ser cool y bacán. Ella no quiere jugar a la cocineta. Ella no quiere buscar a Kent. ¿Saben por qué? Porque escuchan todo el día a la mamá decir, ¿qué mamá era cocinar hoy? Y después escuchan la mamá decir, ¡ay, qué mierda somos hombres! La muñeca Bratz no tiene novio. No existe novio, no existe la cocinita para que Pratz juegue a la cocinita. La muñeca Bratz juega con sus amigas preparando martinis en una combi, 1969. Y hoy es la muñeca que más vende en el mundo. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? Que la muñeca Bratz fue diseñada por el mismo diseñador de Mattel, de Barbie. Y este tipo durante seis años le rogó al consejo que suelten la muñeca Bratz. Y el consejo nunca se animó y nunca se convenció del concepto. Y la historia no termina ahí. Este tipo se ajusta y se sale y se la vende un tipo. El tipo la lanza y en solamente cinco años empata las ventas de la muñeca Barbie. Hoy le ganó a Barbie. La historia no termina ahí. El presidente de Mattel dice, esa muñeca fue diseñada con nuestro sueldo. Ese tipo diseñaba esa muñeca aquí adentro con mi sueldo. Yo tengo derecho de quitársela. Esa muñeca me pertenece a mí. Y el juicio más billonario de los Estados Unidos es ese. El juicio más billonario. Reclamando que por favor Bratz regrese a la casa Mattel y lleva dos billones de dólares invertidos en el juicio. Eso le pasa a la gente ciega. Luego dejen que andar rogando y gastarse dos millones de dólares para que vuelva la muñeca a la casa Mattel. Señores, abran los ojos y se harán cuenta que van a lograr mucho más y más rápido. American Airlines, la linearia. Una linearia muy querida por pocos. Por ejemplo, a Osama no le gusta. Este es un caso increíble. La empresa iba muy mal. Entraba un equipo, un comité de financieros a rescatarla. Y cuando ellos entran a rescatar que todo financiero que no sabe de antropología, psicología, de consumidor y es un robot analítico financiero. Lo único que hace es quitarle todo al consumidor para que le dé resultados. Entonces, ¿cómo le hace? Pues su negocio es aumentar la rentabilidad. Pues claro, quiten todo. Desaparezcan todo. Desaparezcan la comida, las cobijas, los tragos. O sea, seguro que se financiero hasta pensó antes de desaparecer al piloto, pero no pudo. Y el señor y los señores estos, les quedaban los cacahuates. Los cacahuates. Y cuesta un dinero, ¿no? Los cacahuates, ¿no? Lo que valen los cacahuates, sino porque los tirabas al piso y costaban mucho levantados del piso. Y están planeando maquiavélicamente en desaparecer los cacahuates. Mientras la competencia, JetBlue. JetBlue invertía millones de dólares en televisores en cada asiento para que veas televisión. Southwest Airlines invertía millones de dólares en cambiar los asientos de tela por asientos de cuero. Mientras ellos, con su ceguera, estaban preocupados en quitarle todo lo que hacía sentir bien al consumidor. ¿Desfuncionó? Sí. Durante seis meses volvieron a quebrar. Es una minería que la gente no la quiere. Es una minería que no conecta con el consumidor. Es una minería que no tiene sensibilidad y es ciega al consumidor. Mientras las otras dos son las líderes de los Estados Unidos. McDonald's. McDonald's hace siete años atrás, solamente siete años atrás, estaban problemas muy, muy serios. Hoy ellos tienen un éxito radical. Por otra historia que no tengo tiempo de contarles ahora. Pues les voy a contar quién les pasó hace siete años atrás. La gente decía, yo ya no quería McDonald's porque es una porquería. Yo quiero comer sano, yo necesito ensaladas, yo no quiero tocino, yo no quiero exceso de viejo, yo no quiero hamburguesas grandotas. Necesito hamburguesas más sanas y ensaladas y comida más sana. Por eso no voy a mandar más. Eso les dijeron en todo el mundo. Y ellos dijeron, wow, qué bueno. Vamos a cambiar a McDonald's. Pues vamos a hacer unas delicias ensaladas y vamos a quitarle la grasa a las hamburguesas y las vamos a hacer menos agresivas y más sanas. ¿Saben qué pasó? No pasó nada. La gente no regresó. Bueno, sí pasó una cosa. Ese año perdieron 520 millones de dólares. La pérdida histórica más importante de McDonald's. Pero ¿saben qué es lo más increíble? En ese mismo momento, mientras ellos hacían ensaladas, mientras ellos hacían hamburguesas sanas, la competencia Burger King inventó una hamburguesa que se llama Double Stacker, exactamente a lo contrario. Y se vuelve tan exitosa de un concepto Double Stacker, que significa dos montones, que hace Triple Stacker y Coalum Stacker y se vuelve una salud más vendida de la cadena. Mientras la gente decía que quería conversar. Pues Burger King pensaba que nos estaba mintiendo. Yo creo que la gente miente. La gente no tiene la menor idea. ¿Por qué se mete a hambre? Pregunen, oye, ¿por qué te le dicen? No, pues porque se gana buen miente. Eso no es cierto. Van a ver lo que es. Van a ver adelante. ¿Qué es lo que moviliza realmente la gente? Aquí en Colombia no es el dinero. Hay cosas mucho más poderosas que el mismo dinero. Lo que pasa es que eso suena inteligente y suena a su entorno. Yo les puedo garantizar que aquí menos del 10% de ustedes están aquí por el dinero. Aquí están por cosas mucho, mucho más poderosas y subconscientes que el dinero. Por eso no le crean a lo que les dice la gente. El subconsciente no se tiene totalmente controlado, pero no podemos verbalizarlo ni entenderlo porque es complejo. Decimos mentiras. Y en este caso, este tipo, mientras todo el mundo decía en esas épocas que quería comenzar y quería emitir a hacer correctamente, él decía eso, es una mierda. La gente cuando quiere comer hamburguesa se quiere matar. Y yo no lo voy a ayudar. Crea un concepto en Dallas, Texas que se llama The Heart Attacker, que es el restaurante del ataque al corazón, y hace un menú fascinante para que te mates. Hace la hamburguesa Double Bypass Burger, papitas fritas en manteca, no en aceite fino ni sin colesterol, sino en manteca. Cigarros sin filtros, bebidas energéticas. Y también te vende la cuadruple Bypass Burger, que cuando te la comes, las enfermeras te sientan en una silla de ruedas, te llevan a la silla de ruedas a tu carro y la gente aplaude. Y este restaurante sigue creciendo. Es todo un éxito. Como digo yo, cuanto más ensalada comes, más hamburguesa asesina necesitas. Así funciona la mente. A ver, ¿quién tiene el público teléfono en Motorola? Levanta la mano. Ahí hay un valiente, aquí hay como dos valientes. A ver, otro valiente. El cinco, ahí hay otro valiente, ya somos seis. Bueno, y se ríen ustedes, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen plan B? Ok, pues yo me he rido de ustedes, ¿no? ¿Sabes por qué me he rido de ustedes? ¿Qué veces sí es una porquería de teléfono? ¿Esa es una porquería de teléfono? O sea, lo digo porque yo los tengo todos, ¿no? Porque vivo en un avión y te veo en un país del otro país y necesito comunicar con la gente. Ese es mi negocio, estar conectado con la gente. Pero ese carnet es terrible. O sea, yo le pongo un chat al conductor cuando voy para México, aquí desde Bogotá. Y después que estoy hablando con él 15 minutos, llega el chat. Cuando yo quiero buscarlo con internet en BlackBerry, es complicadísimo. Ver un YouTube es lentísimo. Es un aparato atrapado en los noventas. Pero lo tenemos, ¿no? Y lo tienen. El Motorola, en cambio, los que es el Motorola nuevo, los que me van a una plataforma Android, son una maravilla. Realmente es una plataforma mucho más poderosa, mucho más... Ustedes ni siquiera le dan la oportunidad. ¿Ustedes creen que lo importante es el producto? Lo importante es la conexión emocional que tiene la marca y el producto con ustedes. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen iPhone? ¡Muchos! Mira, aquí casi todos los señores y amantes tienen iPhone. Bueno, pues qué bueno que tienen iPhone, porque a las 4 de la tarde ya no van a tener iPhone, porque la piba se ha terminado. Eso sí, es una poquería. Y después nos animamos a decir, ¿cuál es una empresa innovadora? ¿Cuál es una innovadora? Ahora, la última innovación que hicieron es de 5 años, que se llama iPhone. Desde entonces, y desde que está enfermo Steve Jobs, y esta empresa ya pierde la sensibilidad y se empieza a volver ciega, ciega, ciega. Y ahí está el reflejo en su acción. Donde ya no tiene un tipo que tenía los ojos más abiertos que todos juntos, todos ellos juntos, todos sus empleados juntos, multiplicados por dos. Entonces, como ya no saben qué hacer, porque ya no entienden el curso del mercado, ni lo que quiere el consumidor, entonces el iPad lo hace más chico, más delgado, el iPhone más largo. Entonces, lanzan el iPhone 5 y se suben las ventas al 4S. Y como digo yo, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero este iPhone 5 a las 4 de la tarde se vuelve alámbrico, si no tiene un cable conectado, no puede hablar por teléfono. ¿Eso es innovación? ¿Cuál es innovación? Hoy el teléfono que se vende en el mundo, número de smartphones que le dura la pila dos días, y es una plataforma espectacular, espectacular, se llama Galaxy. Es una historia de solamente cuatro años. Es que ellos están corriendo demasiado rápido. Demasiado rápido. Y si no tienes el pulso del consumidor a la gente, a esa misma velocidad no la van a hacer. Está girando demasiado rápido. Y ahora miren qué va a pasar, ¿no? Lanzó el S4 de Galaxy, ¿no? Que se agarre a iPhone. Más vale que saquen algo en los próximos seis meses, porque el problema va a ser bien serio. Ya va a la acción de bajada y Samsung va así, ¿no? Samsung hoy es la empresa que es el número uno en televisores. ¿Qué pasó con Sony? Que era el rey de los televisores. Adiós, Sony. Es duda, esta carrera es dura. Tienen que abrir los ojos y entender cómo funciona la mente humana. Seguros, son las empresas de seguros. Pues les quiero ser bien honestos, ¿no? A mí me contratan las empresas de seguros para empoderar a vendedores, así como ustedes, que esa es mi misión, empoderarlos con el conocimiento. Pero también me contratan para desaparecerlos. Porque mis clientes tienen que ahorrarse el 12%, el 14%, el 24% que le dan a sus vendedores. ¿Y yo hago los dos trabajos? Me gusta más hacer el trabajo de empoderar a la gente de ventas, pero si ustedes no quieren empoderarse, si ustedes no quieren llenarse de energía y conocimiento para volverse totalmente necesarios para la corporación y para la empresa, entonces los van a desaparecer. ¿O los voy a desaparecer yo? Es así de fácil. Estamos en un negocio. Necesitamos entregar todo para que funcione el negocio. Si no lo entregas, mejor dedícate a otra cosa. Ese es un caso real donde deciden desaparecer a los equipos de ventas y lo reemplazan por una lagartija. La lagartija Chaiko. Una lagartija y un personaje que es adorado en los Estados Unidos que solamente cinco años empatan las ventas. No, no, se vuelven libres. Número uno de los Estados Unidos se meta de seguros y cargos. Lo sorprendente de esta historia es que ellos se hacen la pregunta después de tantos años de éxito, ¿por qué la gente nos compra tanto? Entonces hacen estudios cuantitativos para preguntarle a la gente por qué nos compra tanto y la gente responde que porque es el seguro más barato y más bueno. Y el presidente de la empresa dice oye, qué raro. Ni soy el mejor seguro y menos el más barato. ¿Por qué la gente dice eso? La gente dice cosas muy raras. La gente dice cosas para salir del paso de la pregunta y va a sentirse inteligente. ¿Ustedes creen que alguien va a decir yo pongo el seguro porque ahora esa lagartija es muy simpática? Pues no. Pero ese es el motivo por qué compran el seguro. Entonces el señor hace un estudio científico con neuromarketing para entender por qué la lagartija seduce tanto a los norteamericanos y descubre que en una proporción exacta del tamaño de los ojos y la frente porque hacen varios ejercicios la lagartija prende una zona del cerebro muy similar que prende un gran agente carismático que te brinda seguridad confianza. Y dicen ¿qué es para mí? Sin querer queriendo logramos reemplazar los jóvenes seduros como un personaje. Se gastaron miles de dólares en ese estudio. ¿Saben qué es chistoso de esta historia? Que lo que ellos descubrieron es que en un libro que vale 25 dólares se descubrió hace 35 años atrás. Se llama El principio del cachorro o de Oteria apunten eso para que investiguen para que entiendan que todo lo que tiene ojos grandes y frente grande te enamora te conecta te seduce te persuade y ahí va el primer tip señores para las mujeres si ustedes tienen un gran cerquillo casi cayendo sobre sus ojos error agarren el cerquillo y tirelo para atrás si tú tienes lentes por favor quítate los lentes y abre bien los ojos antes de ver el siguiente auspicio son esos que a veces tienen un cachorro y si tú fumas y vas a poner el que no fuma preocúpate que no huelas a cigarros pero si el que vas a auspiciar fuma preocúpate de fumar e invitarlo a hablar allá afuera fumando así es como funciona esto es como conectar con los humores la mente subconsciente este carro pues este carro pues creía que el agua de gasolina el confort las seis botas de aire el diseño era algo fundamental porque el consumidor siempre lo pide todo el mundo quiere un carro que no gaste gasolina pero que curiosidad que los carros que no gastan gasolina son los que menos se venden los carros eléctricos en Estados Unidos son de nicho todo el mundo quiere un carro en Estados Unidos que dice no, que sea de color no los compra son muy pocas las personas que aún componen esos carros cada vez crecen más pero los carros de gasolina venden mucho más que nosotros ¿y saben por qué? hemos podido descubrir cosas tan fascinantes que la gente compra un carro eléctrico ¿no? tú eres un pues un macho alfa ¿no? y te compras un carro o sea 450 cabales de fuerza pero eléctrico ¿no? divino deportivo hermoso rojo ¿no? y cuando te subes al carro y prendes al carro te das cuenta que te acaba de joder la cabeza porque ese carro suena así y el macho alfa dice no yo quiero que suene eso es como funciona la mente humana hay cosas que te seducen y hay cosas que las odias los hombres odian los carros que suenan eléctricos esto es tan serio que JBL acaba de inventar un sistema para que tú escogas el sonido de tu carro y vas escuchando un Ferrari un Porsche el motor que tú quieras el sonido que tú quieras el sonido que quieras con la fuerza que tú quieras tú decides y eso te vuelve a hacer sentir macho al es fascinante todo lo que se puede hacer con el conocimiento de la mente humana bueno este carro es sumamente exitoso por una estupidez una estupidez que les costó dos dólares ¿no? la ranura para conectar tu iPod alguna vez habíamos visto un carro que tenía una ranura para conectar el iPod para que cada vez que no es la vuelta de la esquina no salga volando el iPod usted explica a alguien allá afuera que dice yo compré este carro porque tiene una ranura del iPod no te sintieras ben idiota la gente no dice eso no pide eso o la gente compra este carro por eso yo los invito a pensar dónde está la ranura del iPod de la siguiente persona que ustedes van a auspiciar dónde está esa insignificancia que es lo más significativo en su vida en serio yo me he dado cuenta de cosas increíbles ¿no? me he dado cuenta que hay gente que se mete a este sistema porque quiere tener más amigos eso sí es poderoso tener amigos y para los nativos y para los colombianos ¡guau! eso es poder tener más amigos hay gente que se mete a este negocio porque es tímida y quisiera ser menos tímida gente que es introvertida y quisiera ser extrovertida porque este negocio te envuelve y te exige volverte un poquito más introvertido pero hay gente que busca eso y hay mucha gente que busca eso y qué bueno que buscan eso porque todos ustedes son líderes o van a ser aún más líderes pero necesitan entender que la gente busca cosas diferentes Ford lleva 15 años sin sacar un carro exitoso el último carro exitoso que realmente lograron ellos fue el Taurus el reto Pepsi costó más de no sé 4 billones de dólares se repito en 100 países y lograron exactamente lo que ellos querían demostrarle al mundo que Pepsi más rico de Coca-Cola y ¿saben qué pasó? subieron las ventas de Coca-Cola Pepsi y Coca-Cola el empaque a la izquierda a la derecha le preguntaron a 350 mujeres si realmente el empaque de la derecha les gustaba si es mejor que el de la izquierda si me gusta si no quería 100% natural me encanta la tapita como una naranja es más moderna yo soy una persona más moderna llevaba 10 años sin cambiar nada haga cámbia y la cambia y se caen las ventas 20% en solamente dos meses ese es el peligro de preguntarle a la gente ¿qué quieres? la gente no tiene la menor idea ¿qué quiere? Google Buster aquí ahí Google Buster ya quebró también aquí Google Buster bueno Google Buster ya quebró que un día me encontré al vicepresidente de marketing en el avión y me pregunta ¿tú qué debitas al neuromar? ¿qué crees que nos pasó? ¿por qué quebramos? pues le dije no sé pero intuyo una cosa ustedes durante 10 años se preguntaron ¿cómo hacían para que la gente saque más películas? yo creo que esa es una pésima pregunta por consecuencia la respuesta no sirve para nada nunca se preguntaron ¿cómo hacerle para que la gente devuelva la película sin que le moleste? sin que sea un sufrimiento porque sacar la película es bien divertido ¿no? pero devuelverla que farta ¿no? como dicen ustedes ¿no? lo increíble de esta historia es que en un estudio que yo hice descubrí que todos nosotros en el inconsciente colectivo alguna vez de forma consciente o inconsciente tienen esto una vez tu hijito te dijo papá papá vamos a hacer una película lista vamos feliz ¿no? 15-20 minutos después la película lista después dos películas llegas a la caja señorita por favor quiero pagarle esas dos películas dice sí señor que bueno que nos visita le cuento que usted tiene una película que nos devuelve hace tres meses y nos debe 120 mil pesos dices ¿qué? ¿cuál película? no pues la de Toy Story ¿tú quedaste devolverlo ¿qué pasó? ay papá ¿quién sabe dónde quedó? el maldito momento de tener que devolver la película y esta empresa quiebra por eso ¿no? porque la empresa de video de renta de películas que resuelve el problema de la devolución de la película que se llama Netflix hoy es una empresa rentable y millonaria para todos ellos que fuman lo que no saben ustedes es que el cerebro tiene dos zonas dos zonas muy específicas y muy estudiadas por nosotros una zona que le encanta el peligro le encanta el riesgo le encanta la adrenalina y otra zona que se activa cuando te vas a matar o vas a hacer algo que te puede matar y eso están peleando todo el día ese es el famoso angelito y el diablito si nos gusta el diablito nos gusta el angelito y ahí están peleando todo el tiempo dentro de nosotros ¿no? ¿saben que esta historia es increíble porque la Secretaría de Salud en el mundo donde el cigarro crecía tanto deciden prohibirles la publicidad masiva en televisión por ejemplo los bloquean por todo lado porque no se puedan comunicar con nosotros porque dijeron es que son los géneros del marketing les meten tan buen marketing que pues les lavan la cabeza y la gente fuma independientemente que sepan que se pueden morir lo sorprendente de esta historia es que les quitan toda la publicidad y las ventas en vez de bajar suben y eso es increíble es increíble porque lo que no sabía la Secretaría de Salud es que cuanto más te dices al cerebro que es peligroso el cerebro le dice que chévere pues aquí le llaman a ustedes moza la historia de la moza funciona igual él está casado él está casado y tiene moza y está casado una mujer increíble y tiene una mujer increíble en casa y se lleva súper bien es divina y tal pero no esa es una mujer no la moza es una súper mujer lo tiene totalmente seducido lo tiene metido en un cuento que él jura que es la mujer mejor mujer del mundo lo que él no sabe porque no ha venido esta conferencia y él no sabe porque nunca leí un libro de neurociencia es que la mente se seduce con el peligro una moza es de lo más peligroso que puede haber imagínate que tú eres el director financiero y es la tesorera imagínate que si te pescan te echan de la casa imagínate que si te pescan te quitan el 50% de tu dinero imagínate que si te pescan la gente te rechaza socialmente y te castiga y te reclaman es bien peligroso por eso te gusta la moza pero por como es la mujer y el distinto la mujer y el nivel de olfato que tiene a ninguna mujer jamás la vas a poder engañar nunca es una cuestión de tiempo siempre te van a pescar siempre y te van a pescar con la nariz este es el mejor amigo de la mujer para pescar y descubrir que su esposa se está metiendo con otra mujer y saben que esta historia es fascinante porque después lo pescan y lo echan a la casa y lo echan a la empresa y todo el mundo le reclama y él dice pues que igual que importa pues igual la mujer de mi vida este seducido le encanta una casa con ella entonces él decide casarse con ella y el momento que se casa con ella se acaba de tanto que se acaba el peligro y simplemente se vuelve una mujer más en su vida o una mujer igual de importante que la que tenía en casa para que vean como es el cigarro el cigarro cuanto más te dice cuanto más te dice esto es peligroso fumar mata tú dices guau que chévere y por eso toda la gente que fuma tiene la misma respuesta una respuesta increíblemente estúpida mi tío fumó toda la vida y nunca se murió de eso otra respuesta estúpida era la mujer que fumaba de algo nos vamos a morir todos y para ustedes que realmente tienen hijos adolescentes que están empezando a fumar por favor no le digan a sus hijos no fumes porque cuando tú le dices al cerebro no fumes en ese momento el cerebro dice si fumo realmente manejen de forma correcta porque lo que hizo la Secretaría de Salud de muchos países es poner esas fotos asquerosas amenazando y haciendo que la gente sienta que va a terminar como esos personajes y el cerebro está muy sencillo de los demás porque el cerebro le gusta el peligro y el peligro del cigarro es después de muchos años no es cercano y cuando ya el cerebro dice no esto se me está matando de verdad ahora si lo voy a parar y ya me duele porque te vueles a ir por eso tengan mucho cuidado en el 80% de los países donde están estas campañas el cigarro está creciendo y creciendo a 5 puntos cada año porque estamos ciegos porque estamos ciegos después de 15 años y pagando a tantas empresas y con tanta gente me hago la pregunta porque estamos ciegos y tengo algunas ideas unos conceptos que veo que se repiten mucho la primera es que tenemos una falta dominar impresionante creemos que sabemos todo y cuanto más exitoso y más de ratito eres no te sientes que sabes más y más y más y más y la triste realidad es el mundo de negocios y como gira tan rápido nadie es experto y sabe lo todo de nada esto gira demasiado rápido es muy difícil estar al día con esto por eso es que tienen que leer tanto y prepararse tanto para ser tan exitosos el segundo motivo es porque no creemos en las ciencias sociales o la topología y la psicología y menos en las biológicas o los señores quieren tener éxito en la web empiecen a tener conducta biológica eso sí es poderoso conformamiento y conducta biológica cómo nos comportamos biológicamente esto es una tribu eso es biológico no importa qué cultura desde donde todos queremos tener una tribu hay alguien allá afuera que digan no hay uno que tiene una tribu yo que está solo allá puede ser que digas eso con instancia al psicólogo hay cosas biológicas donde somos igual que los animales igual pero eso es poderoso entender porque eso ayuda a que comprendas que busca la gente al final del día los métodos tradicionales ya no son suficientes para innovar entonces ubican esos pocos grupos donde sentan a la gente a preguntarle qué quiere eso no sirve la gente tiene la menor idea qué quiere para qué le preguntas tú tienes que entender cómo funciona su mente su vida y la antropología para interpretar lo que piensa pero no puedes analizar lo que quiere porque la gente tiene la menor idea qué quiere yo me digo suficiencia no es la menor idea de muchas cosas yo no sé por qué compré el último carro que compré yo no sé por qué tomé la decisión de vivir en el país que vivo es mala pregunta no puedo que tengo mis medios sociales en el facebook por ejemplo oye julio por qué viste siempre de negro yo no tengo la menor idea o sea que puedo hacer un estudio en la oficina para interpretarlo o puedo hacer pero estoy muy ocupado para ver hacer esas cosas pero no lo sé no nos detenemos a pensar y ese es el valor real de esta convención que aquí están dos días quietitos porque eso vale mucho la pena parar pensar analizar decidir arrancar y por eso esas convenciones son tan valiosas porque les van a decir muchas cosas que les puede cambiar la vida cinco la universidad nos confundió mucho y aunque sea la universidad de los Andes de Bogotá o sea de Harvard en Boston o sea la Sorbona de París estos señores están entre cinco a ocho años retrasados en el mundo del marketing los chicos hoy se gradúan sin saber de neuromarketing y hoy es la herramienta más poderosa para mercadear nunca ni siquiera pudieron tocar un casco y es por eso que estos cursos que damos nosotros en neuromarketing se llenan porque esos chicos estudian cinco años o están 15 años o están 15 años en negocio y nunca nadie les pudo enseñar neuromarketing y de eso tratan si ya no estudiaron lean en los libros está todo youtube señores solamente míos hay 60 videos gratis en youtube véanlos en mi facebook cada día pongo tres cuatro cosas interesantes para compartirles mis colegas hay miles de cosas y todos para ustedes me gusta regalar todo lo que descubrimos en nuestra empresa creo que no ha sido bien por eso por compartir esa información sexto aún no usamos técnicas ni herramientas científicas eso es ok de repente no van a hacer un estudio de neuromarketing para ustedes pero pueden empezar a creer que desde hoy van a empezar a usar conocimiento científico para ser más exitosos en su negocio y en su vida conocer los principios básicos porque estamos ciegos como funciona la mente y como hacer que la mente se conecte profundamente con nosotros que es neuromarketing imagínate que neuromarketing es comprar estos aparatos clínicos electros 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 programas EEGs que nos dan la fortuna de trabajar con el más avanzado en el mundo solamente hay un aparato en el mundo que puede conectar tu cerebro en solamente tres minutos de forma estable sin retardos de forma sincrónica a distancia y además sin jetes porque antes tenías que echarle una cantidad de jenas a esas pobres mujeres en el pelo que después no quieren ni hablar con nosotros pero eso te lo pongo y se acabó y a distancia después está caminando en el supermercado hablando con él y lo manejando y yo estoy viendo cómo está funcionando tu cerebro esas son las fotos el día que nos entregamos el primer el segundo cefalograma de esa calidad tenemos otros pero este sí es un Roll Royce no sé si es la fortuna de ser la primera empresa en el mundo de tener este casco ¿por qué? porque soy demasiado eterno este casco fue creado para el ejército de Estados Unidos para la guerra de Irak y luego compró la NASA y a este señor le rogué durante tres años que me vendiera una unida y me decía ¿pero para qué la quieres si no tienes el software para hacer las interpretaciones emocionales que necesitas hacer? le digo pues para eso lo necesito para hacer el software ¿y tú vas a invertir en el software? sí, sí voy a invertir en el software y me dice ah pues ya me empezó a gustar la historia pero ¿sabes qué? no te lo puedo vender porque mientras esté la guerra de Irak no quiero perder el enfoque y que se mantenga ahí con la NASA y bueno con los soldados y le dije ah, le véndeme una que se va a vender y nada y le agarré esa cidilla y nada textualmente fuimos dos veces hasta California a una abogada porque me había dicho que me lo iba a vender y no me lo vendió después de tres años me habla y me dice que tengo una buena noticia te lo voy a vender ¿qué había pasado? se había acabado la guerra de Irak la NASA recortó 70% de su presupuesto y se quedó con el casco y me estaba empezando a hacer dinero y mi proyecto sonaba contundente yo invierto el software tú tienes el casco y luego entre los dos vendemos estas unidades al mundo para poder ver ¿qué le gusta al cerebro? ¿qué fascina al cerebro? ¿qué quiere el cerebro? independientemente de lo que tú digas a mí me interesa entender tu mente no tu lengua y nosotros y esta es una cosa interesante este señor aquí se llama Iván y ella se llama Nora los dos son bogotanos los dos son los líderes del proyecto de la creación del software más poderoso del mundo para la mente urbano y señor el gobierno ellos fueron partes fundamentando puedo decir que solamente se hizo en Colombia porque se conocen bien en varios lugares pero aquí en la castellana se creó ese software ese software que hoy está cambiando la realidad de miles de personas y de marcas y de negocios estas marcas son algunas de las que utilizan esta tecnología ella está ahí conectada con este aparato inalámbrico ella está viendo un comercial de televisión de Coca-Cola para ver qué parte del comercial le gusta y qué parte no le gusta y saben que esto es bien chévere porque ahí te dice hay que machabélicos estos tipos que conectan un cerebro y nos van a manipular señor no funciona así le voy a decir cómo funciona de forma práctica yo te digo cuál es tu color favorito entonces tú dices rojo ok listo te creo no te creo nada entonces luego te pongo 10 colores de frente amarillo azul verde naranja rojo todos y cuando voy poniendo los colores yo voy viendo cómo tu cerebro reacciona a los colores y me doy cuenta que no es cierto que a tu cerebro le gusta el azul no le gusta el rojo tú por algún motivo curioso dices rojo para tu cerebro le gusta azul ¿qué creen que hago yo? pues simplemente pongo azul y proyecto azul a su mente le doy a la mente lo que quiere hay gente que quiere que utilizamos este conocimiento que te gusta el rojo te vamos a poner loco para venderte el azul no no funciona así nosotros te damos a tu cerebro lo que él quiere porque tú no tienes la menor idea de lo que quiere tu mente y por eso es tan efectivo la tecnología funciona así acá para entrar ya al tema de usted porque lo que le voy a pasar con sus cosas es que yo he aprendido conectando a miles de personas dentro de mis laboratorios ahí está el personaje sentado le ponen el casco le ponen una banda de lectura o ritmo cardíaco aquí en la muñequera tiene una cosa que se llama GCR que mide electricidad y la sudoración de la piel y las tres tecnologías incluyendo la tecnología biométrica que está debajito de la pantalla me dice exactamente por milímetros que estás viendo entonces yo sé por ejemplo cuando la gente ve el catálogo de ustedes yo sé exactamente por milímetros y estadísticamente que ve la gente yo sé si la gente está viendo los textos o está leyendo los textos y además yo sé qué le llama la atención qué le genera emoción y qué quiere comprar y no quiere comprar porque te puede llamar la atención y te puede generar emoción pero no lo quieres comprar la tecnología está fundamentada en esas tres cosas todo eso se transmite inalámbricamente en una computadora y después hacemos una entrevista con psicología y antropología que usamos las dos bases de datos y decimos mira sorpresa la gente quiere azul no quiere rojo y recomendamos darle a la gente azul y la gente le das azul y empieza a comprar el discurso 10 vale más que 40 y esto significa que en los últimos 10 años hemos aprendido más de la mente humana que en los anteriores 40 lo que necesitamos hacer ahorita es comunicar esta información y este conocimiento a gente como ustedes pero gente nunca lo han escuchado esto lleva 20 años en el mundo Harvard lleva 20 años hablando de este tema hoy lo importante es que ustedes hagan esto parte de su vida y de su negocio lo que sobra es conocimiento ahora eso no significa que vamos a dejar de estudiar la mente humana cada vez estudiamos más con mejor tecnología y con casos más agresivos y más difíciles y a través de este conocimiento después venimos con ustedes a compartirles esta información o a meterla dentro de los libros o a hacer videos y colgarlos en el YouTube miren este dato el primer dato sorprendente descubrimos sabemos perfectamente que parte del cerebro es consciente subconsciente e inconsciente 83 horas pero descubrimos que el 85% del proceso de decisión o de tu decisión de todo en tu vida es subconsciente o sea para terminar pero tú no tienes la menor idea que estás haciendo solamente eres consciente del 15% a ver ¿qué más importante que la decisión con quién te vas a casar? pues es 85% subconsciente ahora ya sabes por qué te casas si casarse fuera consciente pues nadie se casa pero te casas con el corazón no te casas con la razón pero esto es fascinante vayan entendiendo esto ahí les va el cuarto tip ¿no? el 85% del motivo por qué alguien va a permitir que tú lo auspices es subconsciente no tiene la menor idea ni creo que tú sepas por qué él quiere que lo auspices es subconsciente si no le pregunté ¿por qué te mentiste y por qué dejaste que te auspiciaste después de tres meses no vamos que quería agarrar buena plática no le creas Harvard dice que el proceso de decisión es 95% subconsciente como digo yo crean la Harvard una de las sociedades más importantes del mundo la gente es absolutamente subconsciente no tenemos la menor idea por qué estamos haciendo las cosas la mente nos tiene totalmente controlados por eso es que tenemos que aprender cómo funciona la mente para jugar a favor y en equipo con la mente por eso yo digo señores o se suben o se quedan yo digo si quieres si crees si no crees esto es realidad hoy es ciencia ficción hecha realidad úsenlo y si con esto van a hacer mucho dinero y van a hacer mucho bienvenido pues ¿saben qué es lo más chévere de esto? que esto te ayuda a entender a tus hijos y entender por qué el hombre y la mujer no nos comunicamos correctamente no nos entendemos te vuelve más tolerante y te ayuda a entender por qué ella dice X tú dices Y y cómo hacer X y Y que trabaja en equipo porque es sumamente difícil entendernos entre hombres y mujeres pero es por una concepción de orológica como ella tiene el cerebro y los conoce el cerebro pero si entienden cómo esto funciona se vuelve mucho más bonito cómo funciona el cerebro humano en dos minutos Paul D. McLean en 1952 nos enseña y sorprende al mundo que tenemos tres cerebros tres cerebros el primer cerebro es el córtex el cerebro racional funcional lógico analítico el cerebro que nos da el mundo biológico a los hombres para cazar mamuts si no tienes ese cerebro estás jodido no vas a cazar un mamut necesitas hacer estrategia necesitas construir armas y es por eso que los mamuts nos cazaron más a nosotros al principio que nosotros a ellos no sé si saben ustedes hubo un momento en la faz de la tierra que solamente quedaban los mil seres humanos y casi estuvimos a punto de extinguirnos ese cerebro tiene algo particular es el único de los tres cerebros que puede hablar por eso habla tanto y le debes creer tan poco los hombres manejamos un poquito más este cerebro que las mujeres las mujeres son límpicas emocionales un cerebro donde se mueven los miedos donde juega la kinestesia y se mueven todas las sensaciones las mujeres son más límpicas que los hombres la noticia y la explicación científica porque las mujeres están controlando el mundo es porque este cerebro es 10 veces más poderoso que el otro y eso tiene valor y además como ustedes mujeres quieren ser cada día más cortes más poderosos todavía ¿sabes qué es tan raro el hombre que yo he conocido que me diga sabes que el próximo año quiero ser más límpico emocional y el que dice eso a los hombres después de los hombres se vuelve a dar el otro bando pero por eso los gays se han vuelto tan poderosos porque manejan los dos cerebros a la misma velocidad y ¿saben qué? hombres esa es una recomendación para los hombres sean más emocionales sean más límpicos sean más intuitivos muévanse por más emociones les ven mejor en la vida no curten sus emociones y eso es ¿saben? pero muchas veces se me ha hecho en la mañana ¿no? bueno este cerebro la prueba que todos ustedes tienen en el cerebro es que les pongo un perfume una colonia o una cancioncita que bailaba con su chico o con su chico hace 10 años atrás y ese mancito ya no lo ve ¿se acuerdan de esto? si estuvieran cantando ustedes en un segundo porque es un sistema de memoria que genera recuerdos recuerdos los cuales necesitamos para tomar decisiones el problema de ese cerebro es que no habla entonces es bien difícil interpretarlo este es un disco duro gigante el córtex imagínense si tiene 10 megabytes este tiene 10 terabytes por eso las mujeres pueden ser y se pueden dar el lujo de ser chismosas a nosotros los hombres nos falta disco duro y por eso es que usted las mujeres nunca olvidan las cosas y eso sí si le mete los cueros a la mujer algún día puede ser que te perdón te perdón no en histérica sino histórica pero al final del día ahí está siempre y siempre está jodiendo con lo mismo nunca lo olviden y es por su sistema límpico nosotros los hombres nos podemos agarrar golpes ¿no tú y yo? pam, pam, pam y tres días después estamos tomando cerveza y abrazándonos las mujeres y yo tengo estudios antropológicos que cuando se pelean con la amiga ya no se hablan por años ellas llevan hasta dos años pensando en cómo vengarse nosotros no se nos olvida todo bueno empieza lo interesante la teoría que choquea al mundo la cual por primera vez demuestra al mundo que sí somos más animales que racionales el reptil esto se llama científica hablando complex art el reptilote el animalote que tenemos adentro señores el córtex funciona de aquí aquí ¿sí? el límpico funciona de aquí aquí el chimita al estómago el reptil funciona de aquí acá por eso todos estos diamantes tienen algo en común son unos reptilotes y si ustedes quieren ser exitosos necesitan entender cómo funciona el cerebro y necesitan que sean reptiles necesitan entender dónde está el éxito y la fuerza real de la mente humana ahora así como el reptil es tan poderoso tan noble como el reptilote de Gandhi también hay un reptilote que se llama Hitler pero ese Gandhi tiene un reptil muy hijo de puta no existe un líder un gran hombre sobre la faz de la tierra que no tiene unos huevotes en la vida hay que tener demasiados huevotes pues los huevos no hacen nada es el cerebro que se siente luego unos huevos miren Zidane cuando uno sabe usar el reptil y uno no sabe controlar el lagartijo ese que tenemos adentro el jugador de Italia le dijo algo a Zidane que casi mata al jugador se tiró toda su carrera de 35 años con un acto reptil mal manejado pero él fue exitoso también por tener un reptil tan poderoso ¿qué le dijeron a Zidane? ¿sí? que su mamá es más puta que la hermana eso le dijeron y ese reptil reacciona cuando alguien se mete con mi tribu si a Zidane hubiese dicho que la vecina era una puta probablemente hubiese dicho ay que chévere pásame el teléfono pero cuando se mete con mamá y hermana y con mi tribu te metes con mi animal todos tienen un reptil ahí adentro hay que saber usar a favor no existe un hombre líder en el mundo que no tiene un reptil bien manejado pero también ese reptil te hace correr una carrera en los olímpicos con dos zancos o con dos prótesis en las piernas ¿no? y luego ese reptil te lleva a poner un patazo en la cabeza tu novi y tres balazos en la frente tengan cuidado más vale que sepan usarlo porque realmente y lo que yo he visto es que la mayoría de la gente no saben cómo usarlo y por no saber cómo usarlo luego nos metemos en los problemas que nos metemos úsenlo a favor de ustedes y de forma correcta pero aprendan en el principio puede ser tan malo y tan negativo para ti como puede ser lo más poderoso y tu mejor activo de la vida ese es el cerebro la sobrevivencia la reproducción la dominación el poder la defensa y la protección donde todos nosotros somos iguales hay alguien aquí que diga estas son las cosas reptiles que todos somos iguales en la prueba que ustedes tienen ser reptil hay alguien aquí que dice a mí no me gusta el placer que levanta la mano alguien puede decir a mí no me gusta ser ganador alguien puede decir aquí a mí no me gusta ser reconocido alguien puede decir aquí sean honestos a mí no me gusta dominar pues si tú dices a mí no me gusta dominar tú tienes un problema psicológico serio en tu cabeza está diseñado esto y esto lo tienes que tener porque si en tu cerebro no tuvieras tiempo el efecto de la dominación no estuviera programado tu cerebro con eso no sobrevives puedes dominar el fútbol puedes dominar a tu mejor amigo puedes dominar los negocios pero algo tienes que tener dominación estas son las cosas donde todos somos igual sabemos que somos diferentes y esto son los botones que ustedes tienen que tocar y estos son los botones que hacen que la gente se deje auspiciar aquí no está el dinero oye si el dinero fuera tan importante porque Bill Gates cuando se volvió el hombre más rico del mundo agarró todo sino y lo regaló miren aquí no hay dinero en ninguno de esos pero miren lo que dice rápido explotación viajes cancún nos vemos en cancún no libertad seguridad pertenecer control placer reto poder trascendencia eso si mueve a la gente que el dinero te va a poder si pero primero te mueve esto y el dinero llega solito entiendan como mover esos botones en su jefe y se dan cuenta el efecto la memoria y las acciones del cerebro es un sistema kinestésico fascinante que se activa y genera memoria para sobrevivir de forma muy efectiva cada segundo el oído el taca lo alfato el gusto y el la vista y lo que hace esto todo este sistema kinestésico vaya en un archivero y dependiendo si lo que me está diciendo me da posibilidad de sobrevivir obtener poder reto trascendencia familia entonces carpetas arriba y adelante si lo que me hace hacer es una pendeja de no decir para nada para sobrevivir esa carpeta abajo y atrás nuestro negocio es construir a la gente carpetas arriba y adelante ¿para qué? para que cuando él tome la decisión decida si tú lo quieres adjudiciar o no saque la carpeta arriba adelante y diga yo necesito a este tipo él me va a ir a sobrevivir entonces la fábrica la maravillosa fábrica de la mente humana arroja una cantidad de químicos en este caso dopamina de un momento que dice si estás lleno de dopamina y dice ¿sabes qué? dale le voy a entrar y esos son los químicos y nuestro negocio al final del día es generar la mejor química del mundo para la mente de la gente las improtan los recuerdos de cero a siete años te improtan el cerebro al ochenta por ciento al ochenta por ciento por eso es tan importante que a los niños de cero a siete años le demos una vida casi perfecta y todo lo que le estás enseñando y todos los mensajes que le estás mandando van a hacer su personalidad y su conexión emocional hacia las cosas al ochenta por ciento eso se llama improtar a la gente después que te improtan es bien difícil volverlos a improtar tiene que ser algo muy impactante como esto esto pasó hace doce años atrás y todos ustedes recuerdan dónde estaban y con quién estaban hace doce años atrás ¿saben por qué? porque estaban cagados de asusto y dije no pues ahora van a venir con la torre con el patria es que su cerebro nunca había una cosa tan maquiavelica tan enferma como esta yo cada vez que veo esta imagen que la acabo de ver hace poquito en el aniversario y se hicieron de puta los aviones cruzanse y caen que pasó por la gente qué locura ninguna película en Hollywood dudo crear una imagen más maquiavelica y más enferma que esta por eso su cerebro la guardó en un archivero muy arriba y muy adelante con esta frase con quién estabas y dónde estabas recién te muestras esta imagen que fue hace tres años atrás que fue cinco veces más dramática que la otra más terrible que la otra fue la imagen más vista en la televisión del tsunami de Japón ni te acuerdas ¿por qué no te acuerdas? pues por empezar lo que decían aquí en Bogotá no me llaman no me llaman y había visto el tsunami de Tailandia que sabía de quién trataba y había visto un imán en similato y cerrado de la carpeta sí, carpeta al medio y atrás por eso no te acuerdas con quién estabas y dónde estabas pero hasta lo viste lo viste porque se contó millones de veces o miles de veces en la televisión por eso señores que su negocio es entender cómo la gente tiene las carpetas y crear estas carpetas a favor de nuestro negocio yo les muestro esa foto a una retroexcavadora María y ustedes están haciendo una carpeta pero una carpeta insignificante porque esa carpeta ya la tienen ustedes adentro entonces haces una carpeta abajo y atrás siempre haces una carpeta te muestro otra de otra excavadora diferente carpeta abajo y atrás te repito la imagen haces otra carpeta abajo y atrás sigues haciendo otra carpeta atrás pero cuando te muestro esta la ves y yo veo sus caras como que hasta la cañita se me hacía y las pupilas del pilata y dicen a ver ¿qué es esa porquería? de la excavadora rosa a ver no entiendo ¿quién fue el idiota que pintó la excavadora rosa? pero haces una carpeta en el medio adelante porque tú no tenías esa carpeta esa es una historia real de un señor que tenía era la empresa con más retroexcavadoras que todo la Florida y él no le estaba yendo bien y él le preguntaba a la gente oye pero ¿por qué no me quitaste el consuso a la licitación? porque tú tienes muy pocas retroexcavadoras esa idea de a ver no sé qué más tengo retroexcavadoras usted dice yo tengo pocas ¿en serio? ¿por qué? no, en serio yo tengo 150 retroexcavadoras y el que me sigue tiene 80 ah ok qué bueno que me dices te voy a invitar a la próxima licitación entonces él se desespera y dice ah sí pues lo voy a poner voy a pintar tome retroexcavadoras rosadas y lo voy a poner el logotipo y dice ¿saben qué pesa montar sus ventas? se bajaron sus ventas y me habló a mí para preguntar ¿qué hice? ma pues todo ¿cómo se te ocurre que tiene una retroexcavadora rosada? me dice pues de qué forma había que tener que ventara entonces yo le digo pues no sé agarra eso pues eso es lo que piensa pero espérate o sea la gente tiene que pensar en su construcción o sea agarras los letreros esos letreros tienen más formas tienen un color una ancha entonces agarras a tu retroexcavadora y la pintas así seguramente te va a ir mejor pero ya me ha pintado todo bueno miren que interesante este ejercicio por favor no lean la palabra pronuncie en color verde rojo verde azul amarillo rojo verde rojo azul amarillo verde así ok verde amarillo no amarillo la sepa roja verde amarillo verde rojo rojo verde amarillo el amarillo el amarillo el amarillo está de color rojo el amarillo está de color rojo para hacia abajo si ah no yo leo siempre hacia abajo si te pregunto cuál es tu color favorito tú me vas diciendo que es rojo se me pone algo así yo nunca lo leo así yo te voy a preguntar pensamientos porque azul tú vas a pensar otra cosa que decía no sabemos por qué los colores están dando la escena de marillo porque no bueno vamos a hacer este ejercicio necesito que sumen que vos altas si no recuerdas cómo sumar no te envías que desconceptes a todo un grupo alrededor y de forma efectiva y van a ver quién pasa ok arrancamos 15 más 6 21 3 más 56 59 89 más 2 91 12 más 53 65 75 más 26 101 25 más 52 77 63 más 51 95 piensa rápido en la última 123 más 5 128 28 ok ahora necesito que piensen todos en una herramienta solamente en una herramienta gracias yo pensé en el alicate gracias no soy malo se llaman neurociencia señores pero yo pensé en un alicate no puede ser una llave vaya al psicólogo bueno y eso es malo que yo piense diferente si es malo yo pensé en un alicate por favor no hay investigación no importa cuál es el orden de las letras cuál es el orden de las letras de una palabra mientras la primera y la última estén en el lugar correcto se debe a que la mente humana no lee cada de lo posible sino la palabra como todo así es mucho en el cerebro si aquí te van a dar 30 minutos para que eches el cuento para auspiciar a alguien de esos 30 minutos solamente los 3 primeros minutos y los 3 últimos minutos funcionan el resto es pura mierda preocupense de tener los mejores 3 minutos de los mejores últimos últimos 3 minutos yo veo que no utilizan eso porque eso es tan importante los últimos 3 minutos lo que al cerebro si no le llamas la atención el juego no empieza todo lo que digas al cerebro rebota los primeros 3 minutos yo no sé qué vas a hacer si vas a ponerte brincar contar un chiste caerle bien abrazado sonríe los primeros 3 minutos son fundamentales para que tú puedas llegar a los últimos 3 minutos con la mente abierta y los últimos 3 minutos son la atención y los últimos 3 minutos son emoción y repetir me tienes que decir algo a su repetir que lo hagan que lo hagan pero el problema de hablar del reptil es que no puede ser directo porque se le dice algo directo al reptil y el reptil se pone curioso eso tiene que ser metafórico adelante me voy a dar un ejemplo que es innovación señores innovación es solamente una cosa ni es creatividad ni es ser las cosas diferentes que esto que habrá haciendo empresas innovación es generación de valor construye valor a un ser humano Steve yo no me sé si el innovador nos cambió la vida con el algo o sea se ha podido demostrar que si han vendido 2 millones de gente escuchando 30% más música la gente es 12% más feliz la gente que escucha mucha música es más feliz por eso este país es feliz porque les gusta la música y por eso los taxistas no nos matan porque escuchan salsa pero si escuchan el robo sería más agresivo la ciudad es dura los taxistas que están viviendo en esta situación es dura pero que ellos sean que escuchan la música que los arreglen porque si no fuera sumamente peligroso tú ves ese taxista que no se escucha música no es el carnet que no se escucha música por el otro o por teleno eso es que son agresivos de verdad señores ustedes son la gente más innovadora del mundo porque aquí hay solamente un negocio dale algo a la gente que la haga sentir más poderosa y más fuerte y más honrada y más exitosa y eso es generar valor y por eso yo creo que es una convención de innovación porque ese es el negocio de todos los grandes innovadores como ustedes generar valor que es neuroventas pues usar todo este conocimiento de la mente humana para que ustedes logren más ventas bueno arranquemos con la materia de ustedes como aumentar la efectividad para iniciar un prospecto y ahí les va lo primero antes las ventas eran técnica hoy son técnica más ciencia no es que la técnica está mala necesitas aprender y tienes que saber de técnica pero lo que sabemos científicamente es que hoy la ciencia hace que la técnica brille fuerte hoy ustedes van a arrancar en un mundo de las ventas científicas más allá de la técnica lanzas el estímulo con este aparato exactamente y con esos audífonos hemos podido probar que quieren escuchar los colombianos y que no quieren escuchar y es ahí donde yo tengo la capacidad científica de decirles que es mejor negocio venderle a la mente que a la gente yo le vendo a la mente no a la gente y lo fascinante de esto y este es el siguiente tip es que hoy hemos podido probar que el cerebro está mamado que le vendan todo el mundo le quiere vender sales a la calle y recibes más de 300 mil impactos estímulos de venta en 5 horas señores el que sabe vender de verdad es porque no vende ¿y cómo funciona eso? es que es vender sin vender es como contar a la gente lo feliz que eres como la gente que descubre en ti que eres feliz que la gente descubre en ti que tienes valores que tú inspiras y él puede inspirar pero ese tipo que llega no, no es que sabes que yo te voy a hacer el mejor negocio del mundo tú debes meterte a Amboy vas a ganar un chingo de dinero que has tocado el otro no señores hay en el cerebro lo único que hace es haz tu lado ¿saben que hemos podido probar nosotros en una lucha de Nike tú pones los zapatos pones la palabra Nike pones el sushi tú quitas cuando tú mandas ese estímulo al cerebro de la gente el cerebro está totalmente bloqueado tú quitas los zapatos y se empieza a abrir quitas la palabra Nike y se abre más dejas el sushi y el cerebro está recibiendo el mensaje feliz divides el sushi por la mitad tiras la parte de atrás a la basura y el cerebro se abre más el cerebro le encanta completar la frase si tú le vas a dar toda la frase el cerebro no lo disfruta él tiene que pedirte yo quiero estar contigo en Apple ¿sí? nomás cuéntale tu vida tus cambios tus sex Dios cuéntale esas convenciones que son tan increíbles y se van a dar cuenta que ellos van a creer parte de esa nueva forma de ver el mundo y es por eso que al cerebro no hay que vendele 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 como más vendedor menos vende como yo tengo ese aparatito y esos audífonos y agarro a colombianos y no necesito más de 18 colombianos de dos diferentes estratos y les les suelto con los audífonos mensajes aquí te vas a volver un líder puede ser uno te vas a volver un inspirador puede ser otro tu familia va a sentir sobre Dios puede ser otro con esto vas a sacar adelante a tus hijos con esto van a educar vas a educar y vas a ir a tus hijos a la mejor universidad y entre ellas con esto vas a hacer mucho billetito o mucho dinero entonces yo sé exactamente de esas 30 frases cuál de esas 30 frases estadísticamente hablando es más efectiva que la otra y este es el descubrimiento el dinero es el motivo número 3 ok si quieren saber el 1 y el 2 van a tener que leer mi libro pero esto es sorprendente porque si vamos a Estados Unidos lo que la cultura cambia la cultura cambia el estímulo emocional entonces no sé de repente en Alemania en Estados Unidos donde hay más robots el dinero no sé de repente pudiera ser el 1 pero sabes que también creo que ni siquiera en Estados Unidos es el primero por ejemplo el conocimiento siempre mata dinero pero cuando entiendes que el dinero es el motivo número 3 ten mucho cuidado cuántas veces repites con eso vas a volver rico le voy a contar una cosa bien interesante yo leí un libro que se lo recomiendo un libro increíble pues yo ahorita ya no leo mucho porque la verdad no tengo tiempo y a veces pierdo el enfoque porque leo a veces leo unas cosas que me sacuden y todo ese rollo pero hay un momento en la vida hasta que empiezas a agarrar tu línea bien clara que debes leer mucho pero mucho cuando yo digo leer mucho es dos libros al mes y sé que son un poquito flojitos aquí en Colombia para leer pero tienen que leer si son flojos para leer lean mis videos de YouTube YouTube hay todo lo que quieras pero ¿saben qué? esto es fascinante yo leo un libro que me cambió la vida que se llama Los secretos de una mente de un millonario The secrets of a millionaire mind este tipo pero un tipo de cosas y es así de sencilla la historia ¿no? este tipo y está aquí en Colombia en español para que lo use este tipo dice yo quiero ser millonario pero yo no sé cómo ahora que venga vendía palos de golf en una tienda de deportes y cuando este personaje este persona me descubre dice cuando llegue este millonariazo si me compra palos le voy a decir ¿sabes qué? dame un tip para ser millonario y ese personaje cuando entra a la tienda le dice tan un tip a ser millonario que es el millonario tú eres muy rico dime ¿cómo le haces? ¿y sabes qué le dice? pues te voy a dar un solo tip piensa como millonario y serás un millonario y dijo achis, achis como estés y él se dedicó por años a investigar cómo piensan los millonarios y ¿saben qué? es increíble que el libro trata de eso y él descubre que los seres humanos tenemos miedo al dinero ¿no? porque el dinero significa cosas muy feas para nosotros y nos enseñaron desde chiquitos que el dinero es malo ¿no? y ¿saben qué? es bien chévere y es bien cierto porque yo me creía en esa familia en esa familia donde mi papá constantemente repetía cuando él veía que un amigo de solamente 5, 8, 10 años había hecho el triple el quintuple del dinero él con mucha libertad decía ¿qué mierda habrá hecho ese mal? no puede ser que se haya vuelto tan rico en tan pocos años y eso lo tenía yo grabado en mi cabeza porque me lo decía cuando yo tenía 5, 6 años y lo escuchaba ¿cuántos papás latinos hay que se parla de una persona de estrato bajo un carrazo y dice debes ser traqueto y lo que no sabe es que se va a un perrago aquí en el mercado de la mayorista es un perrago para vender naranjas y trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la noche porque nos cuesta aceptar el éxito de la gente y nos cuesta aceptar que no fuimos tan exitosos ahora vamos a la religión ¿no? espectacular lo que nos enseñaron antes de hacer la primera comunión ahora ya sabes por qué los niños piden que hagan la primera comunión antes de los 8 años ¿no? ojalá eso cambie ¿no? eso no es un suelo ¿por qué? porque te enseñan una cosa que dice y es duro eso es duro y no estoy en contra de la religión estoy en contra que usen cosas a favor de estas instituciones que es más difícil que entre un rico al reino de Dios y un camello pase lo que pasa es que la gente no sabe el contexto de eso eso es eso es literal ¿saben qué? ¿saben cómo termina el libro de este señor? deja de hablar de vida y empieza a hablar de prosperidad la gente rica es próspera la gente rica son muy buenos y les voy a contar una cosa cuando la gente es próspera de verdad la gente es buena de verdad quítense esa mierda que la gente que tiene dinero es mala eso no es cierto es pura mierda y en ese libro están todas las pruebas que habrá gente con dinero mala sí habrá gente demasiado buena con dinero hay gente que ayuda mucho es que uno no puede ayudar al prójimo sin dinero el dinero ayuda mucho a la gente tienes que saber compartirlo primero tienes que saber quererla y tienes que querer prosperidad de verdad el cerebro está bloqueado el discurso del dinero y ese es el problema más serio que tenemos que la gente no está conectada con el dinero de verdad porque el dinero significa mis papás pelearon se divorciaron se agarraron estafaron muchas cosas señores pero el dinero en serio tú puedes decidir que el dinero está bueno en tu vida y puede ser mucho por ti los tuyos entonces consideren eso por favor pasamos a la siguiente este me encanta ¿saben que México? México México es un país que todo el día piensa en el pasado es un país atrapado en el pasado si yo fuera abue en México pues hablar del pasado tú vas a Estados Unidos y los gritos el único que hagan es el futuro por eso viven como viven viven haciendo todo para el futuro todos tienen pensiones por eso es el típico discurso donde viene un amo norteamericano acá y cree que el discurso más poderoso aquí va a convencer a los colombianos y les decirles con eso te vas a poder retirar y vas a tener una pensión el colombiano dice ¿para qué? ¿me teniste de ver ahorita? ¿pensión? no me jodas allá sí funciona aquí no funciona porque aquí los colombianos viven en el presente ni piensan en el pasado ni piensan en el futuro viven en el presente y es por eso que ustedes deben repetir una palabra poderosa al cerebro colombiano hoy tú vas a lograr sentirte mejor hoy vas a volver tu líder hoy 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 no hay nada no hay nada es hoy y eso hace que la gente se conecte señores ese cuentito que tienen muchos de ustedes no con esto mira vas a sacar adelante a tu familia con esto vas a ayudar a tu familia con esto tu hijo puede estudiar que es importante sí es bien importante pero ¿saben qué? lean este libro y está aquí en Colombia también se llama el gen egoísta es un tratado etológico de comportamiento biológico donde se estudia y se prueba ¿por qué tenemos hijos? porque entonces no dices tu hijo para empezar necesitas un hijo para trascender sí pero ¿sabes qué? esa gente que dice que hace todo por sus hijos puede descubrir por qué realmente lo hace en ese libro dice cuando tú tengas 85 años necesitas un hijo que te dé comida y luego te levanta para que vayas a cagar ahí está es que si vos va a berrar los hijos no es berrar no estudia no trabaja no le enseñan valores y no gana dinero no te va a llevar la comida entonces ese cuentito que hacemos todo por nuestros hijos tiene un gen egoísta el gen egoísta es el discurso más poderoso para auspiciar gente donde tú le dices tú vas a poder comprarte ese carro que tanto sueñas tú vas a poder comprarte los zapatos que nunca has podido comprártelos tú vas a ser admirada por ser exitosa ese es el gen egoísta y esto es duro y a mucha gente le gusta escuchar esto pero eso es antropolitología y neurociencia aplicada el discurso tú es el más poderoso en la mente del ser humano ahora sí que las mujeres son menos egoístas que los hombres sí mucho menos egoístas que los hombres pero es para un químico un neurotransmisor investiga se llama oxitocina el genoma del amor oxitocina y gracias a la oxitocina nos cuida nos protege nos une a la familia es un químico las mujeres que tienen problemas neurológicos y no irrigan oxitocina se vuelven asesinas por eso el hombre no se divorcian los hijos los dejan los métricos vale 9 porque no tienen oxitocina empiezan a entender cómo funciona esto es una desactualidad bueno la fórmula el software que creamos nosotros las bases como creamos el software debía que detectar tres cosas primero debe llamar el estímulo la atención luego debe generar una emoción obviamente positiva y posteriormente debe prender una zona del cerebro que es la memoria y la memoria la debes llenar con información efectiva de sobrevivencia y en ese momento se cumple el ciclo y vas a lograrlo cambiando el cerebro responde mejor a las metáforas las cosas hay que contarlas en metáfora por ejemplo por miles de años el cerebro ha sido educado con metáforas y con cuentos el reptil tienes que comunicarte con metáforas si no es súper agresivo dice por ejemplo si te vuelves parte de amor y le ganas mucho dinero no le voy a decir lo mismo en una metáfora recuerdas a Roberto ese es un buen tipo es un buen tipo y siempre fue exitoso el cerebro le encanta la positividad la buena energía se acaba de descubrir desde dos años que el cerebro es 100% optimista por eso nos alejamos de la gente negativa por eso que ustedes agarren actitud positiva y optimista les va a cambiar la vida y la gente se despega ¿saben por qué yo estoy aquí al final del día? porque estos señores son la gente más positiva y optimista que yo he visto en mi vida y yo soy igual por eso son los amados ¿no? y ustedes si no lo son tanto háganlo y si ya están aquí son parte de esa tribu una tribu muy positiva y muy optimista y ahí empieza el éxito en creerse y ser positivos pero gracias a Amway hoy es aún más exitoso se la pasa disfrutando su yate y tiene un estilo envidiado ¿qué está haciendo el cerebro? el cerebro está dando todas palabras pero me ve el yate escucha yate el cerebro no piensa en palabras ni en números yate significa libertad liderazgo tranquilidad placer de repente les muevo ya también yate me vale huevo pero si quiero tener ese estímulo y esa sensación cuando me están diciéndome de ti cuente las cosas en metáfora y el cerebro se conecta el cerebro habla de ese buen humor señores y no es casualidad que yo soy un tipo que me cuesta mucho contar chistes y hacer reír a la gente ¿no? pero cuando yo entendí eso dije tienes que cambiar tienes que ser un tipo que le saque una sonrisa a la gente porque científicamente descubrí que la gente que se ríe y la gente cuando tú ríes son bocanadas de aire que oxigenan tu cerebro y por eso te conectas el triple y recuerdas y esa charla la vas a recordar por años ¿sabes por qué? es porque se están riendo señores una estrategas más efectivas parece que la gente se junte con nosotros y tú logras mucho éxito es el buen humor el buen humor oxigena el buen humor es agradecido por el buen el cerebro miren estas estrategias estas bananas le pusieron a estas calcas como lo es sumamente exitosa la estrategia luego esta empresa cambió el empaque mete la no es desempaque por sacarle la sorpresa a la gente empezamos a subir las ventas preocúpense de ser carismáticos simpáticos y con buen humor que ese es el mejor nego siempre por eso el más carismático y chistoso será más vendedor que el genio técnico bueno y ya para terminar señores lo que ya aquí el tiempo ya lo estáis en el escenario y vamos rápido vamos rápido señores les voy a contar la parte más importante de la conferencia y esto me encanta porque lo que yo descubro es que no existe ningún estímulo sobre la paz de la tierra que genera el mismo efecto entonces lo más chistoso es que ustedes tienen un solo discurso para el hombre y un solo discurso para la mujer el mismo discurso para los dos señores error fatal desde el lunes hicieron que pulan su discurso para la mujer y para el hombre porque no somos iguales absorbimos diferente y entendemos cosas totalmente diferentes y para eso les voy a contar una cosa yo tengo un aparatito que cuenta cuántas palabras al día dices o hablas las mujeres en Bogotá por ejemplo hablan 18 mil entre 15 18 mil palabras al día los hombres hablan entre 3 mil y 5 mil al día hijo de puta eso es 3 a 1 yo estuve casado con una mujer que hablaba 24 mil al día y ahora me voy a casar con una que habla 3 mil no importa hay cosas no todo es así pero cuando yo hablo en esos términos es pareto 80% de las mujeres hablan más de 13 mil que hay una de 4 mil está bien ok pero la mayoría hablan 18 mil o 15 mil lo increíble en este estudio es que nunca conocimos una mujer que se pudiera dormir debiendo palabras entonces hay que contarle las cosas a todo el mundo antes de ir a dormir y por eso es cuando el hombre llega a la casa y sale la novia divina a saludar con la esposa divina a saludar y dice mi amor ¿cómo estás? bien ¿qué hiciste? no ¿dónde fuiste? ahí era la conferencia de ese tipo de neumar que es de yurio chefe ¿de qué trata y qué te digo? nada ¿tú no preguntas a tu mujer que hizo en la tarde y a quien vio y te trocas en mil palabras por eso no preguntamos señores señores cuando eres hombre y vas a tratar de auspiciar a una mujer tienes que hablar tres veces más si eres mujer y quieres auspiciar a un hombre habla tres veces menos y si eres mujer y crees que porque le vas a contar chistes a los hombres no cuentes chistes a los hombres no nos gustan las mujeres que cuentan chistes eso sí lo que más en amor a una mujer es que le hagan reír ¿no? las mujeres aman reírse las mujeres aman los hombres carismáticos simpáticos y que las entretenan casi casi nos quieren de bufones bueno imagínense que interesante se hace un estudio en los Estados Unidos hagámoslo con ustedes mujer rápido porque tenemos poco tiempo hagamos un estudio con ustedes para ver qué es lo que más les gusta y después de repente lo podemos hacer con hombres veamos cómo son las bogotanas les voy a dar tres cosas solamente pueden escoger una para usarla con mucha intensidad porque si si quieren que está dispuesta a manejarse a las otras dos piensen muy bien que van a escoger la primera los mejores besos y abrazos ¿ok? los mejores besos y abrazos los más deliciosos besos y abrazos la segunda el mejor sexo el mejor sexo el mejor sexo por cinco años el mejor sexo pero muy rico sexo con George Clooney con Chayang si quieres con los dos con los dos adentro afuera arriba abajo el mejor sexo del mundo realmente muy buen sexo por cinco años pero eso sí si expo que es sexo con George Clooney ¿sí? o con Brad Pitt o con los tres tienes que decir no a besos y abrazos por cinco años nada de esos abrazos el mejor sexo y punto ¿ok? lo tercero shopping 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 todo el día te compras todos los relojes que quieras todas las ropa que quieras todos los relojes zapatos 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 todos los zapatos que quieras ese es un dato sorprendente 92% de las mujeres dicen shopping ¿saben qué? hijo de puta estamos jodidos señores si ese estudio lo hubiesen dicho con hombres que no se hizo porque es una estupidez hacerlo 99.9% de los hombres hubiesen dicho que un momento el punto uno es que había un reanudo que se ha dado por ahí ¿no? señores somos demasiado diferentes no levantan igual a uno que al otro y bueno este es un tip para los hombres por eso se apunten porque este es el mejor tip de esta conferencia y por favor no quiero que nunca lo olviden si a ti hombrecito hombrecitos les dan mal sexo es simplemente porque no dan buen shopping y así funciona son recolectoras por 40 millones de años por eso necesitan bolsos para recolver cosas les encantan las cositas y las cosotas ¿de acuerdo? ahí está una foto ¿no? el hombre y la mujer ¿no? la mujer es el ser humano más sofisticado que a nivel mental hijo de puta yo me dijeron esto 15 años y es más difícil que no es bueno imaginar para mí entenderla dentro de una mujer eso joder nosotros no somos demasiado pacientes así se miran los hombres y así se miran y esto no me hace increíble es que cuando ustedes mujeresitas cuando me hablan que tienen unos cuerpos divinos y son hermosas y son todas raquitas y con los mejores cuerpos del mundo esto no es justo cuando ustedes se miran al espejo se miran así en cambio los hombres pueden estar bien panzones se ven bien guapos es una cosa neurológicamente jodida bueno ya para terminar señores pero bueno supongo que les gusta eso ojalá estén cumpliendo la promesa nunca más van a volver a ver al ser humano y a sus futuros clientes y a la futura gente que auspician de la misma forma se le van a pegar cosas como esa manita decir mira que es un reptilote mira eso es reptil eso es lo primero que se les pegue luego se le van pegando más cosas por favor no dejen de estudiar esto sigan estudiando y les voy a decir porque es tan importante regularmente después de una buena charla un buen taller algo chévere que te enseñan la gente dice si eso es tan chévere yo el lunes lo voy a usar voy a cambiar pero saben que se descubre después que solamente el 20% de la gente cambia a pesar que dice que quiere cambiar y lo decía de Harvard dice no puede ser que los grandes empresarios digan necesitamos cambiar necesitamos cambiar necesitamos hacer las cosas diferentes y por qué no cambiamos solamente cambia el 20% y no el 80% entonces yo descubro este estudio increíble de Harvard que explica científicamente por qué mierda la gente no quiere cambiar a pesar que dice que va a cambiar y ellos descubren una cosa fascinante cuando tú estás en tu zona de confort bueno el primer dato que les pasó la mente humana gasta el 30% de la energía del cuerpo 30% ok esto gasta mucha energía por eso es que a la gente no le gusta pensar porque te gasta mucha energía y hay un reptil allá adentro cerebro la soberanía que te dice no me gastes la energía porque si no gastas la energía no vas a reproducirte no vas a cazar el mamú no vas a tener fuerza para ir por agua para las crías y se van a morir todas no gastes energía la zona de confort te hace gastar un kilowatt la zona de aprendizaje por ejemplo esta van a ver esta noche que cansados se van a sentir muy cansados porque yo les robé mucha energía porque los hice hacer muchas carpetas a mucha velocidad cuando te desfales de tu zona de confort y entras a la zona de aprendizaje gastas tres kilowatts pero ahí viene el problema cuando tú dices voy a cambiar y quiero usar esto y el lunes lo voy a usar y empiezas a usarlo ¿qué pasa? que gastas cinco kilowatts gastas mucha energía cuando haces las cosas diferentes como no estás acostumbrado ¿y sabes qué te dice el cerebro? eso es una porquería no lo uses no eso no sirve no lo uses no lo uses no cambies no cambies no cambies porque le conviene que no cambies porque él solamente está persiguiendo energía pero ¿saben qué? los que son tercos como yo y decimos ¿sabes qué? mentita yo soy el que mando acá no tú y tú vas a hacer lo que yo quiero y tú aunque gastes más energía vas a gastar más energía durante tres meses porque luego ¿sí? vamos a disfrutar del éxito necesitan hacer y empoderar y rentar a su mente que les va a pedir no cambiar y con esto vamos a lograr nosotros que el 80% de ustedes sean más exitosos y más felices gracias gracias gracias